Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos en casa. Comenzamos. La primera balota es la número... Cero. La segunda balota es la número... Uno. Continuamos con la tercera balota, es la número... Cuatro. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número... Repite, cuatro. Cero uno cuarenta y cuatro es el Chontico Noche para hoy lunes 10 de enero del año 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden que los esperamos nuevamente mañana para que juguemos el Chontico Millonario. Feliz descanso para todos.